¡Mam! ¡Gelato! ¡Ey! ¡Cogí esto! ¡Ran! ¡Ran! ¡Gaay! ¡Mam! ¡Gaay! Ok, test stop speed katanya Bukan ya, ini pesan cualquiera Uyuh, enak Oh no, hay una amen Nah, ini, ini Bukan Ya, on my grind all day Gonna make a million sound ass someday You know I'm in the middle when I write this way Put me in the ground when I fight this game Uh, bitch I'm an animal eating these rabbits I swear I'm a cannibal about to fulfill ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!